Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo Y en el día de hoy estamos en GTA V Y bueno chicos, hoy nos encontramos Con la nueva moto, con la Shotaro Vamos a ver que tal está esta carrerita Porque pinta muy pero que muy bien Estamos como encerrados en una caja Y creo que va a estar muy chula, además He traído solamente una carreta al canal con esta moto Y es una moto que de verdad mola, tío Y ostras, hay que darle cañita Hay que darle cañita a esta moto Porque está muy guay Las cositas con ella, madre mía Pero si esto es lo más rápido que habéis visto nunca Increíble, tío, esta moto Es que es como volar Es que de verdad, que locura, eh Es una maldita locura La carrera mola, eh La carrera, por lo que estoy viendo, me está gustando Y además, tiene muy buena pinta el suelo y todo, tío Muy chulo, muy chulo, la verdad Muy, pero que muy chulo Ahí estamos, que vuela Bueno, es tan rápido a veces que no me coge los puntos O bueno, yo soy tan rápido que a veces no cojo los puntos Ah, ¿y este hombre? Que claro, ¿no? Parece que se había dejado ahí este también un puntito Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahora simplemente hay que remontar un poquito la carrera Después de ese gran salto Espérate que ahora no llegaré Vale, bien, 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 bien Digo eso, no me puedo poner ahí último La cosa es la siguiente, chicos ¿Los pillamos? Yo creo que sí, yo creo que sí Si no la cago Los pillamos de sobra Este ya lo tenemos Y los otros Creo que solamente iban a Sotaro este O sea, los otros Fácil Fácil, en verdad Vamos, vamos Cae bien, cae bien, cae bien Vale, lo tenemos Hacemos aquí un giro Increíble la conducción, eh Quitando el hecho ese de que me he pasado antes el punto Pero por lo demás Nos está yendo muy, pero que muy bien Y la carrera, de verdad Qué locura, tío Qué locura lo que teníamos ahí atrás A ver si ahora en la siguiente vuelta lo podemos ver Y sacamos una fotito Eh, vale Increíble Increíble, chico Yo creo que esto se merece un gran like Primero la remontada Y luego por el carrerón De verdad Qué carrera más No me da el punto, no me da el punto, tío Y no me da el punto Tenía que haber volado más Tenía que haber volado más Mira que hay veces que no vuelo tanto Porque digo, ostras, es tan rápida Que tampoco hace falta volar mucho Pero en este caso La he cagado un poquito Solamente me hacía falta pues de eso Levantarla, lo que habéis visto Un pelín más de lo que la he levantado Vale, tenemos esto Tenemos el punto Y el primero se nos escapa Uy, 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 uy Que la cago, que la cago Que la cago Aquí vamos a ir a fondo Sin frenar Claro que sí Bueno, igual Frenamos un poquito aquí, eh Tampoco hacía falta yo creo Pero mejor asegurarnos Que no cagarla Vale Me adelanta porque es que iba sin acelerar Yo prácticamente Pero aquí le volvemos a pillar Porque esta moto es que es Es un ángel Vuela Y vuela Y vuela Ahí lo tenemos Y ahora la cosa está En pillar al primerito ¿Que no saca mucho? Pues no Yo diría que da un poco mucho Vamos, yo creo que no Vale Por cierto, el de la Sotaro Va último creo, eh Hay uno que lleva un Sotaro Que va último Que es raro Porque esta moto Para volver a cogerlos Es rápido Vale chicos Primera vuelta conseguida Nos vamos ahora A por la siguiente Vamos a ver si los NF Pueden caer o no Alguno estaría chulo Alguno estaría guay Que hubiese uno Por lo menos Pero lo veo difícil, eh Lo veo difícil Porque en realidad Tardas poquito en llegar a la meta Tardas muy poquito En llegar Y a volar No, a volar no A volar no Siempre se me olvida Tío, siempre se me olvida A volar no Joder Es que Te ves ahí tan animado Que dice Os apuye Y muy rápido Vamos a volar un poquito Aquí Siempre nos tiene que pasar algo Tío Siempre nos tiene que pasar algo Y por qué Si antes se llegaba Si no Entiendo Ah Vale No es que antes Si que llegaba Es que antes No me puedo creer esto, eh No me puedo creer Que me vaya a hacer un NF Por esto, eh No me lo puedo creer De verdad Me daría muchísima rabia, eh Me daría muchísima rabia Es que lo peor Que es que me tengo que echar Todo el rato para atrás Hasta que coja bien el punto ese Bueno Vamos a confiar en nuestra habilidad Y en nuestra velocidad Otra cosa no sé qué hacer Vale Perfecto Coge el punto a la primera Por favor, por favor, por favor Vale, bien Esto por aquí Chicos Eh Lo tengo muy difícil No sé si me voy a liberar del NF No sé dónde están No sé cuánto me sacan Pero me sacan suficiente Para un NF Vale Tengo que hacerlo todo perfecto Madre mía lo que me sacan Madre mía lo que me sacan Yo creo que podemos remontar algo Pero no sé si mucho No sé si lo suficiente Para liberarnos del NF Bueno, por lo menos se ponen las cosas complicadas Que mola a veces que todo no sea tan fácil Y que de repente te pase algo Y digas Ostras Me acabas de joder la carrera Tal cual Tal cual, tío Qué rabia, tío Qué rabia No contaba con eso Porque claro Antes hemos caído Lo único que nos hemos pasado el punto Eh Vale, aquí tampoco hace falta Mucho volar Vamos Giramos 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 Lo tenemos Lo tenemos Curbita aquí Curbita allá Vamos A ver si antes de la última vuelta Consiguiera adelantar Aunque sea una posición Y ponerme a Diez segundillos Guau, es que fíjate si me salgan Fíjate si me salgan Vale, aquí había que volar No mucho Pero sí Qué rabia, tío Qué rabia Vale Aquí creo que hay uno Vale, el tercero ya lo tenemos Bueno, primero adelantado Bueno, todavía no lo adelantado Pero bueno, ya lo contamos Como que sí Pero bueno, primero que alcanzamos Ahora simplemente pues nos quedaría Ya a nosotros Sí, sé que te la voy a liar O tú mal Se ha caído solo al final Ya había frenado para no Para no liárnosla, tío Vale, 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 vale Al tercero ya lo tenemos Ahora nos falta 38 segundos Tenemos que recortar 8 por lo menos Para librarnos del NF A ver si lo consigo A ver si lo consigo Chicos, son muchos segundos Son muchos, pero muchos Y dudo que los remonte Pero bueno ¿Confíais en mí o no, chicos? Poned por los comentarios ¿Te libras o no te libras del NF? Poned Sí, no O poned lo que queráis Pero Que se entienda Si confiáis o no Yo espero que confíéis en mí Yo creo que sí me puedo librar Porque la moto es rápida Y porque creo que Ya no la debería de cagar en nada Más o menos ya me lo sé todo perfectamente En cada sitio donde tengo que saltar Más o menos Así que no la debería de cagar De hecho, me voy a marcar vuelta rápida Fijaros lo consigo, eh Vale, ahí lo tenemos ¿Cómo me tumbo yo también? Sí, porque Siento Eso es Eso es Esa es la clave Esa es la actitud Vámonos Vamos a por la remontada En mi En mi situación seguramente Que mucha gente ya hubiera abandonado la carrera Porque prácticamente eso era NF Pero vamos, total Pero He seguido Y a ver si esto tiene Tiene sus frutos Porque deberían, eh Deberían Con lo bien que lo estamos haciendo A ver Rápidamente 30 Hemos recortado los 8 segundos que pedía Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Yo por lo menos ya quiero librarme Es decir, si consigo adelantar a alguno Perfecto Pero Librarme en mi objetivo El primero como va Es que van pegados Y hace que el primero no vaya Pero de verdad, tío De verdad, tío Estas cosas solo me pasan a mí Estas cosas solo me pasan a mí, tío Estas cosas solo me pasan a mí Fuck Tío, es que tengo que hacer otra vez Todo el tubo Me cago en todo Joder, tío Es que bastaba con que no se me fuese la moto Qué cagada, tío Qué cagada, qué cagada, qué cagada Vale, caemos Pim, pam Lo tenemos Entra el primero Y el segundo va a entrar en breve El segundo va a entrar en breve Y en F Para mí Para mi body Sí, lo estoy viendo A no ser que sea buena gente Y Y le dé por esperarme Que lo Dudo que pase Pero en verdad Me extraña que todavía no haya entrado ¡Oh! ¡Que le ha cagado! ¡Que le ha cagado! Que todavía le adelanto Atención que está ahí el segundo Pero, chicos ¿Qué es esto? Esto es el karma Me está echando una mano Vale Vale, 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 vale Eh, creo que queda muy poquito Para que se acabe la carrera No sé si lo voy a pillar o no Pero este hombre se ha tenido que caer ahí Como diez mil veces Porque si no ¿Cómo le recorto tanto? No llego No llego No llego a pillarlo No llego a pillarlo Vale, vale, vale Ni de broma Ni de broma Tío No, no Entra tú Entra tú Que te lo mereces tú Nos vamos a quedar aquí un poquito A ver si el otro llega Bueno, mientras miramos Podríamos sacar una fotito por aquí A ver si encuentro Una buena zona Así Para la miniatura O algo Pero, eh Esta no me gusta mucho Vamos a jugar a la un poquito Como en verdad Ya sabemos que nos hemos librado de la meta De la meta, digo Del NF Vamos a hacer así una miniatur Un poquito chula Y Luego ya miraré si me gusta Pero bueno De momento El otro creo que no se libra del NF La verdad me da mucha rabia Porque Que el otro también lo ha hecho bien Que el otro también lo ha hecho bien Pero espérate que yo todavía me hago casi NF Sin querer ¿Por qué me la juego a veces tanto, tío? ¿Por qué a veces me la juego tanto? No tiene sentido Creo que la vuelta rápida No la tengo yo Yo creo que no Creo que no Creo que la tiene este hombre Sí Yo creo que en la última vuelta O en la segunda se la ha hecho este hombre Y muy bien, oye Muy pero que muy bien Pensaba que solamente se iba Ah, pues se la ha hecho el segundo, eh Igual me la hubiera hecho yo No Se la hubiera hecho a él Ha sido en la última vuelta Es decir En la última vuelta Porque O no No sé No sé cuándo ha sido Ahora que No hay ni idea Pero bueno, chicos Al final Ha habido un NF No ha estado nada mal Hemos quedado Terceros Menos mal Nos hemos librado del NF Que era lo que más temía Porque ya habéis visto Que ha habido ahí Alguna que otra Liada Y jugada importante Que podía habernos Hecho cagarla Pero bueno, chicos Nos hemos librado Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Votadlo para más Suscribid Para no perdón ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós